Estos son los conciertos que tenemos para ti en el mes de marzo aquí en Pepsi Center WTC. Empezamos con el inicio de Eternamente Tour de Sentidos Opuestos el 4 de marzo. Para el 12 de marzo podremos disfrutar del maravilloso y encantador espectáculo El Lago de los Cisnes. ¿Te lo vienes perder? El miércoles 15 de marzo Robles nos mostrará todo su talento arriba del escenario. Sin duda te cautivará. Franco Escamilla, el amo del sarcasmo, llega con tres funciones espectaculares. El 17 de marzo y 18 de marzo con función doble. Seguramente sus ocurrencias te harán pasar un rato muy agradable. La banda de rock Blondie llegará por primera vez a nuestro escenario el 19 de marzo. Escucharemos temas como Hold Me, Heart of Glass, Rape Sure y obvio mucho más. Cigarettes After Sex se ha encargado de tener casa llena. Después de una larga ausencia sin producciones es de esperarse que este show sea imperdible para cualquier fan. El reconocido y talentoso DJ Porter Robinson se encargará de cerrar el mes con una sorprendente presentación de luces y sonidos que sin duda harán vibrar a toda la colonia.